El alcalde, conocido como Chema, es el comandante de las FBL durante los últimos años. Eso es público y notorio. Es decir, este señor dirige a la guerrilla venezolana orientada por la FARC y el ELN, que se conoce como el FBL. Este personaje que hoy está rogándole a los venezolanos que se fueron desplazados a Colombia por este conflicto, hace 16 días, les dice que vuelvan. Pero él es parte del conflicto, no como alcalde, como parte de esta guerrilla en la que él ha hecho parte durante muchos años y cuando fue concejal asumió la conducción del Frente Bolivariano de Liberación. Esto es público y notorio. No lo habíamos dicho en Pondarrés en los últimos días, pero es bueno que a través de este espacio José lo podamos afirmar. Hoy a mí me da vergüenza el cinismo de escuchar hoy al señor Vladimir Padrino López colocar unos audios donde las mujeres expresan que los hijos de niños de 7 años en adelante los recluta la guerrilla. Por Dios, Pondarrés lleva diciendo eso más de 17 años. Yo llevo más en la mitad de mi vida levantando la voz y siempre lo que ha habido es un estado de negación, de evasivas. Y hoy entonces muestran lo que nosotros hemos denunciado y ellos han negado y aún así siguen criminalizándonos y judicializándonos. Por Dios, aún así hoy le echan la culpa al ejército colombiano de que la FARC esté en Venezuela cuando el propio Nicolás Maduro y el propio Hugo Chávez los han invitado a Miraflores, han tomado café y whisky en la misma mesa y han reunido a estos asesinos en nuestro territorio y en la casa presidencial. O sea, ese es el cinismo mayor que tenemos. Y eso es lo que nosotros repudiamos y rechazamos. Debe eliminarse la FARC, el ELN, el FBL, el EPL, los grupos paramilitares y las células de lesboleta. Gracias.